Vecina, señora vecina, su niño de usted, me mira al pasar. Vecina, señora vecina, su niño de usted, me empieza a gustar. Y el pelo como la tinta, los ojos de Córdoba, pero dicen que es un pinta. Que sabe más que brillar. Lo que le hace falta es una mujer que la ve y que guise y sepa. Ay, 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 ¿qué quiere? ¿Por qué? ¿Por qué no le dice usted que me siga y me pretenda? Que su niño es una prenta, si lo saben entender. Vecina, résele usted a San Antonio bendito, a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Vecina, señora vecina, su niño de usted, me ha querido besar. Vecina, señora vecina, en el corredor, con la oscuridad. Que niño me hace envergüenza besar mami que valo. A lo mejor usted piensa que más ganas tenía yo. Esa cabecita la debe sentar, que no vuelva a casa por la maja. Ay, 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 duca. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice usted que me siga y me pretenda? Que su niño es una prenta, si lo saben entender. Vecina, résele usted a San Antonio bendito, a ver si hace un milagrito y se arranca de una vez. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. Enciendo una vela que la apago yo, señora Manuela de mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aplausos